Una precisión en el acuerdo que acabo de dar lectura y señalar que al ser la actividad del Poder Legislativo catalogado como una actividad esencial, es motivo suficiente para establecer los mecanismos para un adecuado funcionamiento. Esto es, de haber un nuevo brote del COVID, como ha sucedido en algunos otros países, y se ha ordenado un nuevo confinamiento. Esto nos orillaría a establecer de nuevo medidas para poder sesionar. Este acuerdo tiene este carácter y el alcance necesario para tener una base legal que permite el correcto desarrollo de las actividades legislativas. El carácter esencial es justamente para que no se deje de llevar a cabo la actividad y no que, pese a todo, se tenga que ir presencialmente a laborar. Debemos ser responsables, prudentes, conscientes. No estoy pidiendo más en este documento que pueda sesionarse vía remota para evitar casos de contagio. Como ejemplo, tenemos que se sesiona la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales colegiados y muchas otras instituciones. Apenas hace un par de horas, por ejemplo, el Pleno de la Corte determinó que ampliaron el plazo de sus actividades a distancia y, entre otras situaciones, porque sostienen que la Suprema Corte seguirá avanzando con plena responsabilidad, visión y compromiso, y desde luego la impartición de justicia no se detiene. Bien, esto tampoco quiero precisarlo, no es un acuerdo que esté por encima de la Constitución. Eso no se está afirmando en el mismo documento, como lo escucharon. Lo que se propone es que se pueda sesionar vía remota y, por lo tanto, este acuerdo que pongo a su consideración, pues debe valorarse en este sentido presentado para que sea este propio Pleno quien apruebe la celebración de las sesiones del mismo y de los demás órganos de dirección mencionados para su realización vía remota. Es cuanto, Presidente.